La Guardia Civil de la Unidad Central Especial Número 2 La Guardia Civil de la Unidad Central Especial Número 2 Los investigadores se centran ahora en el descubrimiento de la red de reclutamiento asentada en Marruecos que daba soporte a este grupo y en la posible existencia de otros procesos de envío de yihadistas a las zonas en conflicto, por lo que se está trabajando en coordinación con las autoridades marroquíes. En los últimos meses, el Servicio de Información de la Guardia Civil viene observando un incremento de las acciones de captación y reclutamiento, especialmente dirigidas a menores de edad, principalmente mediante el empleo de las nuevas formas de comunicación social como una estrategia dirigida e impulsada desde el DAES. ¡Gracias! ¡Gracias!